Y ahora vamos a un momento que se hizo viral en los últimos días en la ciudad de Cacarañá, que es una ciudad del departamento de San Lorenzo, obviamente en Santa Fe Bueno, se hizo viral, seguro muchos la vieron, si no cuando termine la nota vamos a pasar el audio en donde está Juan José Gómez Centurión del Partido No, recorriendo el país en un acto con el intendente Miguel Ángel Vázquez de Cacarañá, justamente y vamos a preguntarle directamente cómo lo sintió él, qué es lo que sucedió, entre otras cosas que vamos a hablar Miguel, ¿cómo estás? Buen día acá, Nahuel, te saluda, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Nahuel, bien, bien, bien Miguel, bueno, gracias por esta nota en principio En principio, bueno, eso, ¿no? Lo que se vio era que vos tenías, vos estabas haciendo un acto con el mayor de los respetos obviamente para los héroes de Malvinas, obviamente y en un momento, bueno, si nos podés contar para quien no vio el video, qué es lo que sucedió con Juan José Gómez Centurión En realidad, para entrar en contexto, bueno, a mí se me fue la imagen, no sé qué toqué, si vos me estás viendo Perfecto, perfecto Bueno, te comento, para que entremos en contexto de lo que sucedió Días antes de esta visita, una semana antes Nosotros acá en la Plaza de la Independencia, que se llama Independencia, que conmemoramos a todos los próceres que tenemos Tenemos un cenotafio, tenemos una estatua de San Martín, tenemos una estatua de la madre, tenemos, en fin Hay un hijo de Malvinas, hicimos un cenotafio porque tenemos a un héroe de Malvinas que vivió acá Que está la familia que se llama Jorge Pacinato, que estuvo en el general Belgrano y fundido, en fin Nosotros en esta plaza, bueno, cuando yo llego a la gestión, esta plaza se llamaba Plaza Colón Nosotros decidimos, por la actividad que se hacía en la plaza, le pusimos de nombre y se llama hoy Plaza de la Independencia Antes de esta llegada de Centurión, una noche, vandalizaron los pañuelos que estaban pintados en el piso de la plaza Había seis pañuelos pintados, dibujados de la madre de Plaza de Mayo Y una noche, que después nos mandan la filmación, un grupo, se llaman autoconvocados Pintaron arriba de los pañuelos una escarapela Y reivindicaron cosas que, bueno, después yo ahora no recuerdo bien Lo hicieron una noche, nosotros al otro día cuando vimos nos encontramos con ese escudo pintado arriba de las imágenes de los pañuelos Tomamos la decisión de blanquear de nuevo y dibujar el pañuelo de la madre de Plaza de Mayo Y quedó ahí, hasta ahí quedó todo como estaba A la semana un militante del NOS me llama y me invita que iba a venir Gómez Centurión A hacer una ofrenda plural a los próceres que teníamos en la plaza Y me quería invitar, si lo quería acompañar para hacer yo una ofrenda plural al gusto de San Martín Por supuesto lo que acepté, bueno, así fue que al otro día cuando él llega Le están haciendo una nota y le preguntan y él dice que viene un poco también a contar la propuesta que tiene el NOS Y hacer la presentación de los candidatos, aconsejales que se tenían acá Y además hacer un reconocimiento a los próceres que tenían en la plaza Por supuesto yo le agradecí, le dije me parece muy bien Le digo que usted haya fundado en democracia un partido político, me parece correcto Y le agradezco que haya venido Le digo a hacer una ofrenda plural a los próceres que tenemos en la plaza Hasta ahí todo bien Yo correctamente, él con mucha educación Charlamos un poco, hizo la presentación ahí de los candidatos Ahí vino un pastor, recuerdo que lo bendijo al nuevo partido Vino con una delegación de Buenos Aires Igualmente, había aprovechado la oportunidad de que se iba a hacer este acto Y llevé a cinco, son seis los españoles que están dibujados en el piso de la plaza Fueron seis mujeres del gabinete con una flor, con una rosa blanca Y yo también tenía en la mano una rosa blanca Bueno, se hizo todo el acto Ellos hicieron una entrega plural al área general del grano Y entonces me dan una ofrenda plural para que llegue al gusto de San Martín Así que todos me acompañaron ahí Hicieron la ofrenda a la estatua de la madre Entonces fue ahí cuando yo digo, y lo invito también Y le agradezco la presencia de ellos Y nuevamente le digo, lo felicito porque Que en democracia, más allá de la diferencia ideológica y política que tenemos Que usted haya en democracia fundado un partido Y le agradezco nuevamente que esté en este momento Y lo invito a depositar esta rosa blanca en cada pañuelo que tenemos en la plaza de Mayo A las madres de la plaza de Mayo que estaban Por supuesto cuando yo dije, es imaginante nunca en Gran Ginés Realmente la regación de la gente que vino con él de Buenos Aires Donde me dijeron, esto no se hace Nosotros no vamos a agasajar a madre terrorista Que nos fueron 30.000 los desaparecidos Me empezaron a gritar y le dije, bueno, está bien, yo los invito Si ustedes no quieren, yo lo voy a hacer Entonces él me agarra y me dice, vaya, vaya, vaya usted, vaya usted y hágalo Bueno, la verdad que sorprendido Lo que yo pensaba, romper un poco Pensaba que no existía mala grieta Y quise aprovechar la oportunidad Que estábamos de alguien que viene desde el cielo militar Y que haya fundado un partido político ante Concracia Creía que era el momento oportuno para que, bueno Que de una vez por todas esa grieta se rompa Y que me acompañe él a depositar esta rosa blanca Y pasó lo que pasó, lo que vieron en el video Tenía un montón de improperios Bueno, yo igualmente fui Me acerqué al pañuelo Levanté la flor, la besé La deposité Igual hicieron las seis chicas que llevamos de gabinete La depositamos en el pañuelo Y nos fuimos Eso fue lo que pasó Hago venir Sí, después lo que pasó es que yo me encuentro Que él, el twitter de él Que abone El intendente de Carcarañá Me invita a conmemorar los héroes de Malvinas Y aprovechó la oportunidad para querer agasajar a la madre de Plaza de Mayo Y quedó solo Eso es lo que pone él Y a partir de ahí, bueno, se viralizó Y salieron en todos los medios Muchos medios me llamaron Para felicitarme Me llamaron desde la Rioja de Derechos Humanos A Buenos Aires El Diego de la Capital Página 12 Radio Nuestra Rosario Gente que está en el Museo de Excombatientes de Malvinas En la EMA También para decirme que no están solos Y la verdad que pasó Era un momento bastante desagradable Y lo que dimensionó todo esto Lo que pasó A partir de ahí En todos los medios Se viralizó de tal manera Donde ellos siguen sosteniendo Y están pidiendo que yo les pida disculpas De lo que hice La verdad que Hubiera sido Y me quedé después pensando Que bueno hubiera sido Que este hombre, este señor Que ahora funda un partido en democracia Me hubiera acompañado con esa flor Yo creo que hubiera sido Una imagen muy importante para todos los argentinos Pero ahí me dio cuenta que saltó del odio El odio, la verdad Que tenían Porque no lo quisieron aceptar Y bueno, me echaron literalmente Me echaron de la plaza De nuestra plaza Diciendo todo lo que te dije Ahí en el video está clarito Lo que me dicen Y eso fue lo que pasó Sí Coincido, me parece muy interesante Tu idea, fuerza De que Que interesante hubiera sido Que Gómez Centurión Te acompañe con la flor O por lo menos Pienso yo Que te respete ese momento ¿No? Por ahí Por ahí Él no puede llegar a tanto Por todo lo que Su bagaje Ideológico Pero me parece que El momento de De respetar Lo que vos querías hacer Es algo Que es menor Realmente Y eso fue lo que llamó La atención a nivel nacional Ni respetar ese momento ¿No? Yo creo que Lamentablemente Me duele mucho decirlo Yo confiado De que la grieta No existía más Y que Era un momento Muy interesante Y muy importante Que estemos juntos Hubiera aceptado Me hubiera acompañado Y no hubieran dicho nada ¿No? Pero Realmente No lo pudieron aguantar Lo que me di cuenta Es que no pudieron aguantar Esa bronca Ese odio Y Y bueno Yo quedé ahí Con mis cinco Compañeras de gabinete Hice la entrega de la flor Y después Se traje Verso todo Y contó Este De todo De otra manera Que no es cierta Yo tengo Este grabado En el cable local Todo lo que sucedió Este Tengo grabado Cuando vinieron A pintar La Con una escarafera La insignia La plaza de Mayo Y yo de verdad Tengo convicción Y yo creo que Este No podemos Olvidar Y no podemos Permitir Este Tanta falta De educación A madre De plaza de Mayo Que están Que fueron Tan Luchadoras De tanto tiempo Durante En la época Los militares Pedir justicia Lo que pedían Era justicia Pedían Donde estaban Los niños Pedían justicia Los militares Este A nadie Los eligió Este Y para mí Las madres De plaza de Mayo Es un símbolo Que le voy a tener En el corazón Y lo voy a defender Siempre En todo momento Ellas crearon Una asociación Entonces que Muchas madres También están pidiendo Justicia Y nosotros Nos vamos a estar Al lado de todas las madres Pero Muy especialmente Las madres de plaza de Mayo No se tocan Y lo que hicieron Verdaderamente A nosotros Nos dolió mucho Más me dolió Este Que hay Que usa la democracia Para fundar Un partido político Y cuando llega el momento Realmente De demostrar Que la grieta No existe más Que hubiera sido Un momento histórico Para nosotros Por lo menos Carta-Carañá Que juntos A un partido nuevo Estemos juntos Depositando Una rosa blanca Que es mucho más Que merecida Que era Una rosa blanca La madre de plaza de Mayo Es muy poco De todo lo que se merece Pues bueno Pasé este mal momento Y Todavía hoy Se viralizó Llegó hasta Hasta un programa De Fabio Checopar Donde me dijo Barbaridades Bueno Para mí cuando Fabio Checopar Dice lo que me dijo Para mí es un piroco ¿No es cierto? La mayoría De los medios De comunicación Estuvieron totalmente De acuerdo De ese momento Yo realmente Tengo muchas convicciones Convicciones muy fuertes Y creí que era El momento oportuno De hacer ese reconocimiento De los madridos de Mayo Miguel Cuesta realmente Si está bien No podemos Obviamente analizar A David Checopar Pero cuesta Me cuesta realmente Entender De dónde puede surgir La idea De que vos Le tenés que pedir disculpas A Gómez Centurión No Ni llego a entenderla Realmente No Yo tampoco Porque en realidad De lo que ellos dicen Que yo le arruiné el acto Dicen que le arruiné el acto En realidad Ellos vinieron a A presentar Su propuesta política Y presentar Sus candidatos Y yo lo acepté Este Como te dije antes Este Ellos vinieron a aceptar Que me parece Que en democracia Y tener un partido político Y tener Una lista local Del NOS Este El lícito Y me parecía correcto Más en democracia Este Seguramente La bronca Y el odio Que tienen De las madres De lo que sucedió En Argentina No se olvidan Ellos Cori Y lo sacaron De Muy adentro ¿No? Y Este No 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 me quedé Este Con lo que yo hacía ¿No? Me echaron como si fueran Los dueños de la plaza Que vienen La mayoría de la gente Que vinieron Eran de Buenos Aires Y después Este Ellos comienzan A hacer comunicados De prensa Donde En la localidad Este Piden que el intendente Le pida disculpas Por haberle Arruinado el acto La verdad es que Es inconcebible Lo que hicieron Sí Sí Miguel Justo Bueno También Se viralizó Se viralizó Fue Un mal momento Pero bueno Nos pareció interesante También para Para darte a conocer A vos Y Y a la ciudad ¿No? Que en capital Nosotros somos De capital federal Que realmente Las provincias Están Casi más lejos Mediáticamente Que territorialmente Y muchos más Las ciudades ¿Qué Nos podés contar? Un pantallazo De todo Un poco Te quiero preguntar De tu historia Política Hace cuánto Sos intendente Y de Carcarañá ¿Qué nos podés contar De Carcarañá Sus actividades Cuáles son sus actividades Por ejemplo Cómo vive el pueblo Carcarañá Es una ciudad De De 18.000 habitantes Yo vengo De la política De muy Pibe Tenía 16 años Que comencé A participar Dentro de un espacio Político Participé toda la vida Y en el 2009 Fundé Un partido propio Que es de Carcarañá Que se llama Abrazo Solidario Nosotros Somos un partido Vecinalista Que hicimos Una alianza electoral En el 2015 Yo fui candidato Fui 6 años concejal En el 2009 Fundo el partido Abrazo Solidario En el 2013 Llego al consejo Deliberante En el 2017 Renuevo Con el casi 40% De los votos En el 2017 Fue la famosa Ola amarilla Y bueno En el 2015 Yo pierdo la intendencia Por 50 votos Y ahora en el 2019 Vuelvo a ser candidato En el frente De todos Junto al justicialismo Y ganamos La intendencia Por 26 votos Bueno A partir de ahí El gabinete Nuestro Está compuesto Por integrantes Del partido Vecinalista Y el 50% Independiente Y la mayoría Justicialista Y venimos trabajando Cuando llegamos A la gestión Nos encontramos Después de 8 años De haber Estado en el poder El frente Progresista La verdad Que dejaron Una ciudad Muy abandonada Nosotros vivimos En un punto Estratégico Fíjate que nosotros Estamos a 350 kilómetros De Buenos Aires Y a 350 kilómetros De Córdoba Tenemos la autopista Pegada A nuestra localidad Tenemos Ruta Nueva Tenemos la O12 A 25 kilómetros Tenemos la S26 Es un lugar estratégico Es una ciudad hermosa Rodeada por un río Tenemos un centro Turístico De 32 hectáreas Que creo que es El más grande De la provincia De Santa Fe Tenemos industria La verdad Que Carcarañá Es un diamante Es una ciudad Muy hermosa Con gente De mucha valía Tenemos un área Industrial Tenemos empresas Figuríficas Sobre los ríos Tenemos una empresa Molinera En fin La verdad Que Carcarañá Es una ciudad Muy linda Y la verdad Que uno se siente Muy a gusto acá Yo estoy hace Más de 40 años Viviendo con mi familia Mi señora También participa Y mi familia Mi señora Es presidenta Del consejo Deliberante Así que en fin Venimos de una familia De la política De toda la vida Nuestros hijos Se criaron En la política Así que La verdad Que estamos muy contentos En esta ciudad Y Lo que pasó Esto Es la verdad Que es la primera vez En la vida Que me he sentido Tan mal Tan mal Porque realmente Creí que la grieta Se había terminado Creí Quizás como Pobrerino Que el obvio No existía más Y que Podíamos reconstruir Muchas heridas Que había del pasado Y ahora me di cuenta Que esas heridas No se cerraron Están vivas Y que hay mucha gente Que odia la democracia Disfrazados quizás Y aprovechando la oportunidad De la democracia Para fundar partidos políticos Que después Cuando lo llevan a la práctica Muestran lo que hicieron ¿No? Está graficado Lo que hicieron Acá en nuestro querido En nuestra querida En nuestra querida Playa Y en nuestra querida Ciudad Así es Miguel Vázquez Agradecemos mucho Esta nota Intendente de Carcarañá Realmente Y bueno Llamamos acá En Capital Federal La gente Está en su mayoría Planificando Las vacaciones De verano Así que Hay una opción Muy interesante ¿No? Para vacacionar En Carcarañá Y te digo Que nosotros Tenemos Un Un centro turístico De 32 hectáreas Con 3 piletas Impresionantes A la orilla del río Bajada de Lancha La verdad que es un lugar Impresionante Y que Esta temporada Creo que Con lo que está pasando En Rosario Por ejemplo Que hay Pocagua Va a venir mucha gente Nosotros en plena temporada Los fines de semana Vienen más de 10.000 personas Así que También nos da mucha vida El tema del turismo Acá en nuestra Playa Así que lo esperamos Por supuesto Y lo invitamos Ustedes Si alguna vez Quieren venir Tienen mi número De teléfono Y con mucho gusto Les vamos a presentar Este centro turístico Que es Impidiable De todas las prisas Muchas gracias Miguel Por esta nota Y por todo Te mando un abrazo Grande Bueno Gracias a ustedes Por lo que me Casi dame la oportunidad De comentar Lo que pasó Realmente Además de todo Este acto Tan emotivo Y como decía Antes Esta plaza De la independencia Recibirlo Al compañero Dictador También En este momento Defendiendo De la patria Como Hicimos Nuestra gente Y nuestras mujeres Que trabajan En el municipio Van a hacer La entrega Simbólica En cada pañuelo Que tenemos En esta plaza La invito A la gente De la municipalidad A las mujeres De la municipalidad Que hagan la entrega Rural A la insignia De la De nuestra Querida También Madre de Plaza De Mayo Que han luchado También Pero me parece Que no corresponde No estamos De acuerdo No están de acuerdo Bueno Yo lo invito A la reconciliación De los argentinos Y a los héroes De Malvinas Y a lo que nos une No a lo que nos separa Por favor A nosotros Nos une todo Es político De toda una ciudad No de un partido No eso no se para Esto es divisa Esto divide Bueno Yo creo que Pero Vamos a venir A discutir Política No No vamos a discutir Política Yo voy a hacer Esta ofrenda Y los invito A ustedes Que le abrimos Las puertas Para que Vengan a homenajear A nuestros héroes Y también A nosotros Vamos a reconocer A las madres De Plaza De Mayo Que están Bueno Yo los invito Ustedes no lo aceptan Pero los invito Bueno Bueno Gracias Gracias por haber venido Y esta La ofrenda A las madres Que lucharon tanto Por los desaparecidos En la época De los militares Madres De los militares Que no fueron 30 mil No fueron 30 mil Cuántos fueron Vamos a ensuciar Un acto Eso no se hace Eso falta Respecto Venga Vamos A los militares 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 Gracias.